Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy sello, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar Quieres me tan como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres me tan como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Quieres me tan como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédate amor, pero antes Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, pero antes, quédate amor Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías, quiero andar como soy. Y si no sigues adelante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante, quédate amor, pero antes, quiéreme tal como soy. Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías, quiero andar como soy. Y si no sigues adelante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante, quédate amor, pero antes. Quédate amor, más też três, quiero andar como soy, quiero andar como soy. Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. ¡Ah sí que se acabó! Gracias por ver el video.